Al gorta querida rincón de mis gallas La perla marina donde lleno a ti Te llevo aquí dentro, muy dentro del alma Y cuando estoy lejos me acuerdo de ti Qué hermosas son, qué hermosas son las agorteñas Todas bonitas, todas tan bellas Qué hermosas son, qué hermosas son todos los padres Donde tomándonos olvidamos de nuestros padres El gran puerto viejo donde yo jugaba La playa de Neaga, verla es un placer Los montes y valles, las hermosas playas Qué bellos lugares me vieron nacer Qué hermosas son, qué hermosas son las agorteñas Lo más bonitas, todas tan bellas Qué hermosas son, qué hermosas son los padres Donde tomándonos olvidamos de nuestros padres La playa de Neaga, verla es un placer Qué hermosas, qué hermosas son los padres Qué hermosas son las agorteñas Todas bonitas, todas tan bellas Y todas tan bellas Qué hermosas son los padres Donde tomándonos olvidamos de nuestros padres ¡Gracias!